Hola, soy Juan Carlos y hoy nuestra imagen del día llega desde detrás del ordenador. Muy buenas, ¿qué haces hoy también, señor? ¿Lo haces en mi casa? Tiene diario. Después veremos cómo trabaja Rubius, cuelga vídeos en internet y le siguen más de 3 millones y medio de personas. Conseguir que sus vídeos sean los más vistos de la red es su objetivo. Estamos hablando de los youtubers y los de éxito se ganan la vida y muy bien gracias a las descargas. En España los anunciantes compiten por los creadores más vistos. Cada vez que se reproduce un vídeo ganan una media de 50 céntimos. Hay quien tiene más de 3 millones de seguidores, como Rubius. Me ha ayudado un montón en fondament y en empresas digitales. He preguntado, oye, ¿esto qué te parece? Es preguntar con el que no sé cuánto es porque ahora eres el primer montón de empresas. Y me dicen, ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es lo que es? En el sector digital lo único que creció este año en España es el vídeo online. Casi ha duplicado la inversión. Construir una estrella en YouTube sigue siendo complicado. No hay fórmulas que lo asegúen. Su alias es el Rubius. Tiene una chance en internet que Real Madrid y Barça juntos. Es un youtuber. No, no quiero ver eso, no quiero ver eso. Da un poco de gracia a los juegos. Muy buenas criaturas del señor. Hacemos buenos vlogs. Gritar lo más fuerte posible y despertar a vuestros padres, ¿vale? Las picas bromas que enganchan siempre. Puedo subir un día un juego de terror o puedo subir un sketch con mi amigo de, yo qué sé, ¿cómo le tiro tantas a la cara? Yo qué sé, puede ser cualquier cosa. Empezó a contar vídeos en internet para compartirlos con los amigos y en un año se ha metido en el bolsillo a casi tres millones y medio de personas. Todavía está asimilándolo. Es decir cualquier cosa y ya es como que cantan todos ahí para, oh, Dios mío, ha hecho tal, ha hecho no sé qué y bueno, intento ser yo mismo pero controlando un poco. Internet es el gran nuevo, más media. La clave es entender qué está conectando un hecho individual, una persona aislada que tiene una iniciativa particular con la conciencia colectiva que le acaba reconociendo un éxito por encima de lo esperado en cualquier otra producción. Una estrella de YouTube no se fabrica, de hecho cuando se intentan hacer vídeos virales que tengan muchos éxitos desde agencias, la tasa de fracaso está por encima del 99%. Por eso intentan aprovechar su tirón social en la red. ¿Se acuerdan del Gangnam Style? El vídeo más visto de la historia de Internet reportó a sus autores unos 100 millones de euros, 60 céntimos por descarga, 50 se paga de media en España según profesionales del sector, unos 20.000 euros por 30 millones de reproducciones. Pueden parecer muchos clics pero en el ranking de nuestro país los 100 canales más vistos superan ampliamente esta cantidad. Dentro de los casi 900 millones de euros que se han importado en España en digital, la única cifra que ha crecido es la inversión en vídeo online. El año pasado estábamos hablando de un 4,9 y este año estamos hablando de un 7,9. No hay una tarifa estándar de, pues en televisión por ejemplo, de esta hora a esta hora, existe por ahora a esta hora, existe un funcionamiento con un sistema de subastas que en función de la demanda, en función de un canal específico donde a lo mejor tú quieres que esté en tu publicidad. Porque hay videoblogs de todo tipo, humor, bricolaje, estética, cocina, con ellos llegan directamente a quien quieren impactar y lo hacen de la mano de alguien de confianza. Todavía la están estudiando pero para los expertos la fama 2.0 será pasajera a no ser que se la niegue con otros medios.